Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Aram. Hoy, te voy a mostrar cómo eliminar el historial de transacciones en revuelta, ¿de acuerdo? Así que si desea ocultar su transacción, aquí es como usted puede hacer esto así. Por ejemplo, tengo estas transacciones aquí y así que si desea ocultar o eliminarla de la parte superior, todo lo que todo lo que tienes que hacer es ven a la derecha donde dice cuánto gasta presione hacia abajo allí y luego arrastre hacia la izquierda. Bien, entonces usted verá esto y haga clic en ocultar y haga clic en ocultar de nuevo así que ahora como se puede ver allí ya no está allí hay otra manera de hacer. Esto si usted tiene un montón de transacciones para que pueda ver la transacción aquí añadir el dinero y más a la derecha. Puedes ver las tres probabilidades o qué, vas a ver justo aquí. Una vez que hagas clic en él, verás la última transacción elige cuántas transacciones quieres ver en tu widget así que ahora como puedes ver puedo ver tres pero puedo disminuir esto a uno muy bien. Y ahora solo mostrará una aquí mismo dime en los comentarios si este video te ayudó.